Estamos en Dietética Urquiza, esto es Urquiza 1864, entre España y Roca, San Miguel. Bueno, contamos un poquito, ¿cómo viven ustedes esta situación tan particular, la que nos toca pasar por una pandemia y por una crisis económica como la que se vive? Y estamos tratando de llevarla de la mejor manera posible, hacemos todo lo que es combos de cereales, ofertas de productos sueltos, tenemos un horario de corrido de 9 a 17, tratando de acercar los productos a la gente con delivery, que hacemos una vez que cerramos el local, a partir de las 17 horas entregamos, llegamos a todas las zonas que más podemos, todo lo que es San Miguel, Muñiz, Bellavista, Polvorines, bueno, donde podemos, ahí estamos. Y en estos momentos donde nos tenemos que cuidar, la gente piensa en comer sano, ¿verdad? ¿Y qué les ofrecen ustedes? ¿Qué nos? ¿Qué les ofrecen ustedes? ¿Qué les ofrecemos? En realidad, sí, desde la pandemia la alimentación ha cambiado muchísimo, la gente empezó a consumir, bueno, el que no cocinaba hará cocina, el que no estaba acostumbrado a comer de manera saludable, hoy lo hace mucho más y mejor, todo lo que es harinas, legumbres, todo lo que es productos orgánicos, naturales, la gente se ha volcado mucho, los chicos, bueno, consumen más cereales al estar tanto tiempo en su casa, no tantas galletitas ni panificados, ¿no? Pero sí, tanto procesado no se consume. Decime, con respecto a los precios, ¿comer sano es caro? No, no, la verdad que no, está relativamente, sale mucho más caro comprar un paquete de galletitas de una marca comercial que elaborar unas pepas de avena de manera casera. Aparte, más entretenido y puede participar todas las familias, ¿no? Totalmente, sí, totalmente, uno puede elegir qué comer y cómo, entonces eso está bueno, sí. Decime, ¿qué es lo que más está llevando la gente ahora? Avena, harina integral, bueno, tenemos un montón de productos, pero avena y harina integral y legumbres es lo que más se consume, semillas, sí.